Majestad, gracias a la que está bien mi señor ¿Cómo fue posible que pasara todo esto Zulfical? ¿Cómo es posible? Resistimos tanto como pudimos majestad Pero la Sultana Zafiye los compró a todos Así es, cuando les dijo a todos que había muerto Todos le creyeron y se pusieron de su lado Intentaron asesinar a Zulfical Y casi tuvieron éxito ¿Cómo están los príncipes? Osman, Mehmet, ¿cómo está mi madre? ¿Cómo está Kosen? Están bien, están bien su majestad Nuestros príncipes están bien, a la mediante están a salvo La madre Sultana también Pero... La Sultana Magfiruse Ella fue asesinada, su majestad Y Kosen Su majestad La Sultana Kosen Hizo todo para proteger su trono y a los príncipes Hasta el final Pero... Acabo de saber que... Fue ejecutada por orden de la Sultana Zafiye Mi sentido, pésame Estoy seguro de que luchó hasta el final, Marista Nunca he visto una mujer tan valiente como ella No, 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 no No, 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 no... Cuídense. Cuídense. ¿Dónde? 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 La están buscando por todos lados, Maristán. Aún no ha encontrado su cuerpo. Cierren. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Majestad, majestad. Su majestad. No, no, no. Majestad, déjame pasar. Por favor. Majestad. Déjame suficar. Majestad. Quizás la arrojaron al mar, su majestad. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Su hijo. Nuestro príncipe Nuestro príncipe lo necesita, señor Todos lo necesitamos Tiene que reponerse Levántese Vamos Vámonos Llévame con mis hijos, Zulfiqar Como usted desee, majestad Llévame con mis príncipes Por supuesto Zulfiqar, haga hasta aquí Majestad, la madre sultana y los príncipes están aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Máme! No, no. No, no. Me dijeron que habías muerto. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.